y buenas a todos amigos de youtube bienvenidos a este nuevo video y bueno hoy vamos a hacer gameplay de astro boy ya por fin este vamos a sacar un poquito la camara la igual la pantalla no se va a ver bien creo que apaga el foco espérenme un poquito así para que se vea la pantalla lo mejor posible déjame bajo mi abanico y dice checando la memoria de playstation 2 está en el slot 1 necesita crearse o algo así vamos a hacer este gameplay desde el principio ya había jugado yo desde hace mucho tiempo como ya vieron en el video de análisis y todo y lo que vamos a hacer es hacer un gameplay desde el principio ¿verdad? llega 2 2 2 2 2 2 2 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué guajazo, carnal! Ya la mayoría se acostumbran a las mejores gráficas, ¿verdad? Pero, ¿deguirían echarle una mano a este juego? ¿Que venía? ¡Qué guajazo, carnal! Creo que puedo ganar de todo, ¿verdad? Ok, no, 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 no sé si hay un dato para la quinta. Exactamente, vamos a ganar todo. Ahí está todo. ¡Qué guajazo, carnal! ¡Qué guajazo, carnal! ¡Qué guajazo, carnal! ¡Qué guajazo, carnal! Lo único que no entiendo es por qué si ya existía el control DualShock, el pezoncito izquierdo no funciona para la cámara. O sea, la cámara se mueve dependiendo de dónde está el personaje, y creo que ese es el único punto malo que yo le veo al juego, la verdad. La cámara se mueve dependiendo de dónde está el personaje, la cámara se mueve dependiendo de dónde está el personaje. La cámara se mueve dependiendo de dónde está el personaje, la cámara se mueve dependiendo de dónde está el personaje. La cámara se mueve dependiendo de dónde está el personaje, la cámara se mueve dependiendo de dónde está el personaje. La cámara se mueve dependiendo de dónde está el personaje, la cámara se mueve dependiendo de dónde está el personaje. Dese goals, la cámara se mueve dependiendo de dónde está el personaje. Nora, please place five rings around the Ministry of Science. My pleasure. Oh, Senator. Now, Astro, let's see if you can fly through those five rings. Astro, you did it! You never cease to amaze me. Now you can fly anywhere you want. What? All right, I'll be right there. Astro, I need to take care of some business. You should go home and tell Zoran about your new ability. We'll be right back. West Park! 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 que es curioso porque ya tenemos a la hermana creo que desde el principio y pues eso es algo que no deberíamos tener un periodo bien esperado hasta que llegamos a mi casa por así decirlo o después de algunas dos o tres misiones pero bueno lo que tenemos y ¡Lapa! ¡Ya! ¡Sac tirar! ¡Ya! ¡Let's rock! ¡Let's rock! ¡Let's rock! ¡Ya! ¡Ya! Ah, ya. Con el botón. Con el botón que es el pasoncito, pues podemos bajar. Con el botón que es el pasoncito, pues podemos bajar. Con el botón que es el pasoncito, pues podemos bajar. Con el botón que es el pasoncito, pues podemos bajar. Con el botón que es el pasoncito, pues podemos bajar. Con el botón que es el pasoncito, pues podemos bajar. Con el botón que es el pasoncito, pues podemos bajar. Con el botón que es el pasoncito, pues podemos bajar. Con el botón que es el pasoncito, pues podemos bajar. Con el botón que es el pasoncito, pues podemos bajar. Pero a la próxima, pues sí, ya vendrá la acción, ¿verdad? Así que, nos vemos luego, amigos. Hasta la próxima.